hola que tal volvemos con motorsport manager listos ya para saltar a la pista japonesa tenemos el gran premio en yokohama a punto de empezar y va a empezar con lluvia como espero que hayáis visto del vídeo anterior pues hicimos una sesión de clasificación bastante competente nada que ver con el horror que fue tohan y partimos desde la decimoprimera y decimotercera posición así que las posibilidades de puntos son muy reales y sobre todo si clavamos las estrategias lo que pasa es que aquí al principio parece que no va a haber demasiadas cosas interesantes porque imagino que todo el mundo saldrá con intermedias a la que se seque la pista pues neumático de seco no sé si podremos llegar hasta el final ahora lo veremos y lo que tendremos que vigilar mucho es si vuelve a llover porque se vuelve a llover sí que tendremos que estar muy vivos para cambiar en el momento oportuno veamos lo que decíamos de la estrategia los neumáticos blandos nos aguantan 31 a 33 son 47 vueltas yo creo que parando en la vuelta 12 12 más 30 son 42 más la ventaja que tenemos que nos lo alarga que nos alarga la vida de estas gomas pues yo creo que si paramos en la vuelta 12 o por ahí que es cuando se prevé que deje de llover pues podríamos ir ya con los neumáticos blandos hasta el final así que es una gran opción combustible como siempre vamos llenos la configuración es la que es aquí lo mismo con intermedias aquí nos duran igual sí vale y experiencia vamos a ver pues reglaje de carrera perdón y ligereza de los blandos me parece que no hay ninguna duda respecto a esto y estrategia a una cosa importante que no he mirado cuánto duran los neumáticos intermedios 20 22 vale creo que podemos apretarlos bastante suponiendo que deja de llover en la vuelta 12 que es de momento lo que podemos ver con nuestra mierda de radar ya que no tenemos desarrollada la de hecho no tenemos ni edificio de meteorología a lo mejor tendríamos que pensar en empezar a hacer por lo menos el primer nivel de meteorología y así podríamos ver un poco más la evolución de cómo ir a la lluvia pero bueno esto ya lo discutiremos más adelante ahora lo que nos ocupa es empezar esta carrera así que vamos allá porque promete ser muy emocionante a ver todo el mundo que efectivamente todo el mundo sale con intermedias no hay sorpresas y bueno de graf y tale y han arrancado bien bueno de hecho tale y ha conseguido pasar a de graf aunque ahora se cambian las posiciones y bueno de momento de graf pues atacando muy bien los dos han salido muy bien lo mismo nada que ver con lo que vimos en doja vamos a acelerar un poco la carrera y bueno parece que vale quieto no subáis más la temperatura porque no va a dejar de llover en la vuelta 12 así que tendremos que conservar estos estas gomas lo máximo que podamos que no va a dejar de llover en la vuelta 12 así que se está demostrando que tienen cinco estrellas estos pilotos bueno de graf tiene cinco estrellas tale y tiene cuatro y cuatro y medio o cuatro y cuarto vale vamos a relajar un poco las gomas y a bajar un poco los motores vale ojo porque volvemos a lo normal volvemos a lo normal porque si que parece que hacia la vuelta no sé si será la 14 o algo así que si que podría dejar de llover tal vez resistiendo a hashimoto o tenemos a hashimoto y surikot que son coches que deberían estar por delante nuestro pues que los tenemos detrás así que y lo estamos haciendo muy bien por el momento y ahora la clave estará en esto que ocurrirá cuando se seque la pista bueno tal y no ha podido no ha podido contener a surikoff aunque bueno es normal lleva un coche mucho más potente que el nuestro y parece que sí que se confirma que hace la vuelta 14 o por ahí se va a secar la pista de momento nosotros estamos conservando bien estas gomas aunque la temperatura empieza a acercarse peligrosamente al límite pero yo creo siete vueltas deberían aguantar vale ahora es de graf el que tiene que resistir a surikot y tal y un poco que empieza a decir esto que está consumiendo mucho y los numeros y lo que veo es que a hashimoto ha caído a la decimosegunda le ha pasado un rezato rezato que por cierto viene a por nosotros pero si es esto que los demás no están consumiendo tanto las gomas como me pensaba pero bueno de momento vamos bien también lo importante es que nos separamos del grupo de los torpes y eso es importante de cara a la satisfacción de de la directiva y bueno ahí talley está aguantando ahora está a hashimoto otra vez a ver qué está haciendo talley bueno me lo está intentando vale al llevar la temperatura tan alta estamos gastando más los neumáticos y ahora hashimoto ha pasado talley estamos gastando más los neumáticos pero creo que vamos a conseguir llegar a la ventana de seco antes de que se nos desgaste me parece que todo el mundo lo que hará será entrar y poner neumáticos ya hasta el final lo que pasa es que me parece que los demás coches para conseguir llegar hasta el final tendrían que meter el neumático medio con lo cual eso a nosotros nos vendrá bien ya que podemos ir con un neumático más blando cuánto cuánto diferencia hay entre unos cinco segundos me da un poco de miedo ojo que ya hay gente entrando en boxes aunque aún no está para seco me da un poco de miedo bueno efectivamente por el medio y medio hasta el final me da un poco de miedo a hacer la parada en la misma vuelta ahora vamos a tener que entrar ya prácticamente tenemos que entrar tenemos los neumáticos muy gastados y bueno pues neumático y hasta el final vale perfecto no ha tenido tal y que esperar a the graph así que doble parada y somos los primeros del grupo de seco así que vamos a ver si podemos sacarle partido tanaguchi está parando aquí nos no nos estamos alejando de la cabeza lo cual es bueno pero todo el mundo está poniendo ya secos vale perfecto the graph que se pone el décimo primero tal y que sale no sé si cruz lo teníamos delante o detrás a ver cuando todo el mundo acabe sus paradas lo averiguaremos yo diría que lo teníamos delante cruz porque es un windsor vale pues the graph efectivamente se pone séptimo y hemos adelantado a los dos windsor y tale y decimoprimera aunque bueno los windsor me parece que nos van a sacar muchísimo y lo que habíamos dicho todo el mundo prácticamente todo el mundo ha puesto medios hasta el final solo naito que va a tener que volver a parar tanaguchi yo creo que va a tener que volver a parar porque los rosini consumen bastante las gomas a ver cuánto le lleva the graph al octavo le lleva 2-2 se están acercando muy rápido creo bueno vamos a ver qué sabe hacer the graph también tenemos que estar muy atentos no sea que vuelva a llover y se nos altere el panorama hombre que volviera a llover pues animaría bastante la cosa lo que pasa es que sí imagino que todo el mundo que ha puesto medias es porque tienen previsión de que no va a volver a llover hasta el final así que vale aquí se nos empiezan a calentar mucho las gomas que dan 27 vueltas sí creo que vamos a tener que enfriar esto también los que han puesto medios son unos neumáticos que tardan más en calentarse así que es posible que no tengan este problema de temperatura que tenemos nosotros lo cual es un poco una desventaja pero bueno a ver si los podemos mantener a raya vale voy a acelerar un poco el tiempo porque estaba en por dos me pongo a por cuatro y les vuelvo a pedir que vayan en normal hemos bajado un poco las temperaturas digo por cuatro porque no parece que vaya a haber mucha actividad al menos tipo boxes o demás con lo cual no tiene sentido ir al ritmo por dos antes sí porque estaba muy emocionante ahora es bueno dejar circular los coches aguantar los ataques y a ver si podemos hacernos con el botín vale la temperatura que vuelve a subir como es normal también estamos ya recuperando los niveles de combustible óptimos para llegar al final lo que veo es que los que llevan neumático medio están gastando más que nosotros lo cual es bueno ya que parece que nos va a quedar más goma a nosotros para para el final pero de momento les vuelvo a poner que enfríen las gomas dale y a duras penas se está aguantando a meito y flores pero estos tienen que parar el único problema es que está lejos de cruz vale de momento no se atisba lluvia y a ver estos que llevan neumático medio si los van desgastando aquí podemos ponernos a consumir un poco de combustible dale y la mantengo en en modo conservador ya que ella no sí que tiene peligro inminente con estos dos pero tampoco nos importa demasiado y tiene mucha distancia con el de delante así que puede permitirse el lujo de enfriar las gomas de Graf pues tiene que ir vigilando que no se le acerque su ripoff en el momento de enfriar ahora por ejemplo estamos enfriando y su ripoff ahora se está acercando otra vez pero bueno estamos aguantando y la lluvia que sigue sin aparecer vale dale ya puedo volver al modo normal y quedan 17 vueltas vale pasamos a normal también con de Graf ahora su ripoff está muy cerca nos va a pasar bueno tenemos los windsor aún detrás a ver si podemos mantenerlos vale vale ahora dale ya ha perdido a flores nahito entrará en boxes de entre pocas así que se va a quedar más descansada y quedan 14 vueltas vale tenemos que seguir pensando cómo gestionar con de Graf y bueno la suspensión suspensión empieza a dar problemas era una de las cosas que corríamos el peligro ya lo explicamos en el en el post carrera de de Doha que la suspensión había llegado pero no habíamos tenido tiempo de subirle la fiabilidad con lo cual bueno de Graf va a tener que surgir vale 11 vueltas de momento parece que los windsor no ahora se nos acercan bastante pensaba que los estábamos manteniendo a raya cierto es que estamos enfriando las gomas vale pasamos a normal no quiero que no quiero que se sientan tentados de llegar hasta nosotros vale yo creo que los neumáticos deberían aguantar aunque suban mucho de temperatura así que creo que ya no vamos a pasar a modo conservador vale creo que el becker no se se ha pasado de frenada regalazo becker se ha salido y es un regalazo o una botella de oxígeno para nosotros vamos a ver si así se está aquí un poquito vale ahora empiezan a cajarse del desgaste de la suspensión que está al límite pero bueno quedan 7 vueltas creo que puede aguantar estamos doblando a los Relan a ver si esto también le pone un poco de frena a nuestros perseguidores a ver si Talley también puede retener a Hashimoto que de hecho lleva los neumáticos muy gastados nada se queja del desgaste pero son 4 vueltas vamos a aguantar la suspensión también 4 vueltas debería aguantar Naito abandona Hashimoto entra en boxes a ver si por delante alguien más tiene que entrar y podemos de hecho voy a ponerle también que force las gomas de hecho estoy pensando que casi podría meter el tope quedan dos vueltas no dos vueltas así está bien es que no nos vendría bien a echar alguno de delante y cobrar el premio del patrocinador faltan dos vueltas Cruz está dándolo todo con unos neumáticos que ya no le aguantan lástima me he hecho ilusiones pensaba que era Surikov al ver el purpura pero no es otro Belan y bueno última vuelta y parece que todo va a acabar así lástima de no llegar a la séptima posición pero bueno por lo menos los primeros puntos de la temporada y en esta carrera sí que estamos donde debíamos estar que es en la zona media entonces creo yo que esta vez la directiva estará feliz con nosotros pero bueno vamos a averiguarlo primero pero ha sido ha sido una buena carrera buena carrera por fin ahora sí que se demuestra bueno los pilotos se han merecido el sueldo que que les pagamos parece que bueno no sé si en la anterior carrera tuvieron problemas de adaptabilidad o lo que fuera pero en esta han demostrado lo que lo que tocaba vale a ver que nadie lleve piezas ilegales parece que no pues nada cuatro puntitos que están bastante bien no nos aupa mucho en la clasificación pero algo es algo de hecho a ver ah bueno nos superamos a Zorzon vale y rezato es el que puntuó más en la anterior carrera bueno por lo menos superamos a Zorzon que ya salgo y nos colocamos séptimos muy bien pues buena carrera esta vez sí que estoy satisfecho y vamos a ver y vamos a ver qué nos cuenta la directiva espero que se pongan contentos porque si no vale satisfacción que vuelve al 99% la moral de nuestros pilotos que aumenta así que bueno todo parecen buenas noticias vale también sube la relación con el mecánico necesitamos que Talley suba mucho ya que al 100% nos darán el super adelantamiento y bueno perdemos bastante pasta pero el resultado lo vale y bueno toca ponernos con el desarrollo del coche en principio creo que nos venía un motor nuevo no demasiado evolucionado con mejora en el combustible pero pero bueno poco a poco a ver equipo de boxes otra de las cosas que tendríamos que mejorar vale voy a contratar a este vale te cambiamos aquí te vas y tú te cambias por este vale tenemos todos a 15 este se cambia y este también se va que dice que está agotado y de momento pues nos mantenemos así vale vale entrevista bueno vamos a bajarle la moral prefiero bajarle la moral que no que no bajar la satisfacción de la directiva pero a ver te grab tío acabas de hacer una buena carrera no vengas aquí a rajar del equipo y lo dicho pues vamos a ver el nuevo motor patrocinadores vale ahora lo ahora lo veremos cuando nos llegue el resto y lo dicho tenemos nuevo motor debería ser para tal y la nueva pieza hombre tendríamos que mejorar la caja de cambios bueno no tenemos demasiada uff no hay demasiadas cosas buenas con la caja de cambios con el motor que tendríamos esto más esto el problema es que la fiabilidad vale el motor podemos evolucionarlo mucho la caja de cambios la verdad es que ahora nos vienen bastantes grandes premios en los que se necesita caja de cambios y a lo mejor tendríamos que pensarlo creo que si cogemos esto nos va a llegar para la carrera y después tendríamos que coger esto de aquí vale gastamos un milloncito de euros y ahora si ya tenemos el coche disponible con lo cual podemos mejorar esa suspensión y el motor lo pondremos así a ver que podemos quitar podemos quitar esto y ponemos el motor vale pues creo que podemos acelerar el tiempo vale ahora ya tenemos consejos sobre amor que siga su corazón total es el es el suplente no nos importa demasiado en serio esta porquería de gente o sea tenemos cuatro estrellas y nos vienen tres de dos nueve carreras es que doscientos mil creo que prefiero no coger ningún patrocinador de estos que caduquen las ofertas en dos carreras y que nos venga algo mejor porque esto es bastante basura vale aquí como vamos setenta y tres vamos a subir un poco más de frenos como andamos setenta y siete setenta y ocho vale está bastante bien vale esto ya lo podemos quitar y dediquémonos al motor vale tenemos caja de cambios esta se la vamos a dar a The Graph y esto fuera no esta no la de The Graph es la que hay que subir vale lo ponemos así vale vale creo que la estoy mejorando ¿no? la instalación de frenos sí así que no sé de qué se queja vale es que habría que mejorar más la caja de cambios dime que hay algo bueno después de esto vale nivel de riesgo menos uno le vamos a poder dar un empujón bastante fuerte a la caja de cambios estoy pensando en vez de esto ponerle esto de aquí así habilitar esto pero esta caja no la vamos a usar y después en el siguiente pues ya poner más 50 y este después podemos poner esta combinación más este o lo que salga de por aquí pues al final parece que vamos a poder evolucionar bastante la caja de cambios aunque bueno también tenemos que dedicarle al motor para el siguiente gran premio aparte de caja de cambios necesitamos alerón delantero y alerón delantero también hay a ver 1573 que piezas tenemos uff si necesitamos necesitamos un ala delantera pues vamos a darle vamos a darle esto vale pues creo que con esto ya podemos irnos hasta el viaje a china vale la gente del europeo con la que empezamos que siguen haciendo sus carreras y listos viaje a pekín aquí en principio la caja de cambios está el 83 así que bien tendríamos que mejorar está la trasera que está en 67 está la también vamos a ponerlo así de momento y así un poco equilibrado ok quería ver un momento este hombre que es bueno en rendimiento vale pues vamos a ponerlo así también a lo mejor habría que pensar en buscar otro ingeniero lo que pasa es que este que tiene el super adelantamiento y lo de los blandos es que nos va perfecto lástima que aquí en la fábrica nos lastra un poco pero bueno en fin con esto pondremos fin al vídeo de hoy ha sido una muy buena carrera en Japón hemos recuperado un poco nuestra credibilidad y bueno y el coche pues que sigue en desarrollo y a priori deberíamos ir hacia mejor a partir de aquí en fin espero que os haya gustado y nos veremos con más carreras en el siguiente vídeo hasta pronto todo Gracias por ver el video.